En el día de hoy vamos a estar hablando de mercados predictivos, especialmente sobre Whales Market que es en principio la aplicación de moda, la que parece ser la más utilizada y la que en mi opinión podría ser el caballo ganador de esta narrativa en los próximos meses. También hablaremos sobre PrimeXBT y todas sus últimas novedades, así que muy atentos que si vienen cositas, me presento, soy Jordi, el canal de Jordi en Cryptoran y si te parece empezamos ahora mismo con el vídeo de hoy. Yo os presento la plataforma de Whales.Market, seguramente muchos de vosotros la vais a conocer ya porque la hemos compartido en redes, en varios directos, tal, pero considero que es la plataforma perfecta para todo este tipo de movimientos OTC, over the counter. Es decir, no estamos operando directamente a mercado, sino que estamos haciendo deals de manera trasles, es decir, sin confiar en el tercero y de esta manera conseguir intercambiar pues algunos productos financieros que a día de hoy aún no están disponibles en Uniswap y en los DEX de confianza, vaya. La gran mayoría de mercados que nos encontramos dentro de Whales.Market se llaman mercados predictivos porque, como te decía, son mercados que aún no están live, no están en marcha, entonces son puramente especulativos. Esta plataforma está disponible en varias redes, fíjate que está disponible pues en Starnet, en Base, Arbitrum, Solana, Ethereum y Manta. Y a día de hoy tenemos ya algunos mercados distintos ya para empezar a toquetear. Hoy haremos pues algún ejemplo para que veas cómo funciona porque realmente es bastante sencillo y a la vez bastante lógico. Veréis que no tiene mucho secreto esto de Whales.Market, pero sí que es verdad que era una necesidad que se tenía que cubrir. Para empezar tenemos esta sección que se llama Pre-Market, donde básicamente lo que hacemos es vender allocation de distintos airdrops. Por ejemplo, fíjate que esta semana se anunció el airdrop de Starnet y aquí ya cada uno de los usuarios sabe cuántos tokens le han tocado. Pues lo que podemos hacer básicamente es venirnos aquí y decir, ostras, mira, yo quiero comprar tokens STRK y me encuentro con varias ofertas. Aquí por ejemplo tenemos un chico que dice, mira, yo te puedo vender 650 STRK si tú me los pagas a 1190 dólares. Al final te sale un token a 183, que más o menos, viendo pues otro tipo de mercados predictivos, va acorde al precio estándar. En este caso tú sí estarías consiguiendo los tokens, es decir, se transferirían a tus balances. Si tú operas estos pre-markets, por ejemplo, a través de Hyperliquid, a Evo, de los cuales pues ya hemos hablado en varias ocasiones. Y os voy a dejar algún vídeo por aquí arriba por si queréis saber un poquito más. Pues ya te digo, solo estarías expuesto a la performance del precio, pero no tendrías los tokens. Después aquí tenemos el apartado del mercado OTC. Antes ya os lo comentaba, pero básicamente significa over the counter. Y esto sirve básicamente para no penalizar el mercado en intercambios de grandes cantidades. Imagínate que yo soy holder del 10% del supply de un token. Pues claro, si lo vendo a mercado, derrumbo el token. En cambio, si yo encuentro un comprador y pues acordamos un precio justo, pues puedo venderle yo los tokens, puedo recibir yo el pago a cambio. Y no pasamos por mercado y de esta manera pues no tumbamos la gráfica. Básicamente para esto sirve el mercado OTC. Y pues aquí puedes ver algunas órdenes del token BONG, del token WEN, del token GECO. Por lo que estoy viendo la gran mayoría son meme coins. Pero bueno, ya veremos esto como se extiende en el medio o largo plazo. Después también tenemos un apartado muy interesante que es el apartado de mercado de puntos. Donde básicamente podemos comerciar con los puntos que nos están dando muchísimas plataformas del espacio de E-Fi. Fíjate que tenemos puntos para Magic Eden, Hyperliquid, Agent Layer, Fremtech. Pero es que Wells Market está creciendo a un ritmo espectacular. Y fíjate cuántos mercados nuevos se van a estar integrando próximamente. Que si Etherfi, que si los de Blast, que si los de Camino. Y varios otros que veremos cómo se integran en los próximos días. Aquí el funcionamiento es igual. Si has tradeado por ejemplo en Hyperliquid, pues tendrás varios puntos. Y podrás encontrar personas interesadas en los mismos para beneficiarse de ellos. Al final es lo mismo. O sea, es especulación en un airdrop. Así que, bueno, aquí pues ya podemos ver cuánto podrían llegar a valer cada una de estas unidades que has ganado tú. Pues a través de tus operaciones o directamente depositando ETH en la plataforma de GenLayer. O interactuando en esta plataforma social de Fremtech. Hay un par de mercados que están por salir. Tenemos el de Runes y después tenemos uno bastante chulo. Que es el de WhiteLisk. Que básicamente pues daría acceso privilegiado a ciertas personas. O podrías vender estos accesos privilegiados a ciertas ventas privadas. O a pues ciertos minteos de NFTs. Y pues esto pues te beneficiaría. Y podría crearse un mercado bastante chulo ahí. Pero bueno, en todo caso cuando salga ya lo cubriremos pues en otro vídeo o en otro directo. Ahora vayamos a hablar del token. Y es que ha tenido una performance espectacular. Fíjate que salió el día 30 de diciembre. Es decir, a finales del año 2023. Y en cuestión de poco más de mes y medio. Hemos pasado desde un precio de 2, 3 centavos a un precio de 2,55. Llegando a una TH que se acercaba a los 4 dólares. Esto es espectacular. Quería hablar del token básicamente porque considero algo muy interesante hablar de él. Porque es que insisto, creo que podría seguir subiendo. Y te voy a dar mis motivos. El supply total es de 100 millones de tokens. La cadena nativa es la de Solana. Y pues si te fijas, una parte importante de primera se dio en formato airdrop a los holders de LUT y XLUT. No sé si conoces esta plataforma o este bot, porque al final es un bot de Telegram. Pero es un bot que básicamente se enfoca en el farming automatizado de distintos airdrops. Y pues puedes configurar automatizaciones para el airdrop de Zedakasing, Layer Zero, Línea, Scroll, tal. Yo, esto ya te digo, no lo recomiendo. Prefiero farmearlo yo a mano, pero sí es cierto que te ahorra mucho tiempo. Y al final muchos usuarios, incluyéndome a mí, estamos expectantes para ver si realmente LUTBOT acaba siendo altamente rentable. Y no les pillan como Civils. Esto ya es otro tema. La movida está en que el equipo de LUTBOT, que ya sabemos que es bueno, pues es el que está detrás de Wells Market. Así que bueno, tenemos un track record y ya podemos entender que esta gente sabe lo que hace. Por supuesto que quería pasarme por la parte de distribución del token. Y es que fíjate que tenemos una parte muy importante, un 65% destinado a la comunidad en forma de incentivos. Muy bien, esto pues se estará dando de forma lineal en los próximos 4 años. Después también, por lo que puedo ver, hay un equipo comprometido en la causa. Y es que desbloqueaban un 0% en el día en que se lanzaba el token. Y después tenían un bloqueo del mismo de hasta 9 meses. No han pasado ni 2, así que aún tenemos 7 meses para especular y para no ser dumpeados por el propio equipo. Como te comentaba antes, un 5% se daba en formato iDrop. De hecho, tan solo se daba un 2,5% el día del TGE. El otro 2,5% se estará desbloqueando en los próximos 6 meses. Pero es que lo más importante y lo que quería destacar es que el 7% que se vendía en formato Private Sale está a punto de ser liquidado. ¿Y a qué me refiero a ser liquidado? Pues que básicamente el 50% se daba en el TGE y después había un besting lineal de 2 meses. Y te preguntarás, vale, ¿y esto es bueno o esto es malo? Pues a ver, estos son unas condiciones buenísimas para la gente que entró en la Private Sale. Y además también nos dan indicios de que en los próximos días barra semanas van a terminar estos dumps de la gente early. La gente que estaba metida desde los inicios. Fíjate que en total, a día de hoy, tenemos un porcentaje circulante del 15,5%. Y te estoy hablando de que el 7% que estaba destinado a la Private Sale y que prácticamente es el 50% de los tokens que se han emitido a mercado, se acaban de desbloquear en menos de dos semanas. Y es que, oye, yo me quiero tirar el triple. Y es que pienso que este token podría empezar a subir en los próximos días barra semanas porque ya no tendremos esta presión bajista que significa, pues, tener unos inversores que no paran de vender los tokens que se les van desbloqueando. Y te preguntarás, vale, ¿pero para qué sirve el token de Waves? Pues básicamente es un token que sirve para ganar recompensas de la plataforma. La plataforma tiene, pues, bastantes métodos de ingreso. Fíjate que si nos vamos aquí a la sección de Platform Fee, podemos ver que cuando tú cierras una orden, pues, tienes que pagar una fee. Cuando tú abres una orden, pues, también pagas una fee. Y cuando tú compras un token, también la pagas. Y cuando cancelas una orden para penalizarte de alguna manera, también, pues, tienes, pues, algo a pagar. Entonces, pues, ya te imaginas. Todo esto sumado, al final, pues, repercute positivamente a los holders y stakers de esta moneda. Un 60% se va a los poseedores de este X-Wales, que es la versión estaqueada de dicho token. Después, un 20% de esta recompensa se van al desarrollo. Un 10% se usa para volver a comprar Wales y quemarlo. Es decir, estamos intentando combatir esta inflación con quemas de tokens. Interesante. Y después, también, un 10% se va a los stakers de LUT. Muy interesante, también, porque, oye, las recompensas que están ganando con el token de LUT no están mal, ¿eh? Esto da para otro vídeo, pero fíjate que, a día de hoy, el FDV para esta moneda es de 260 millones. Estamos hablando de algo ya bastante grande. Y en el caso de LUT, el FDV es de 8,37. Y dirás, vale, muy bien, pero si LUT depende de Wales, al final, ¿el precio del token podría subir? Bueno, chill, chill, chill. O sea, no solo depende de los rendimientos que vaya sacando Wales como plataforma, sino que también estamos expectantes a dichos airdrops que antes te comentaba. Y es que los que usan de manera gratuita el bot de Telegram de LUTBOT, pues, darán, de manera automática, un 20% del airdrop ganado a el equipo de LUTBOT. Así que veremos si con estas grandes recompensas que se podrían dar, pues, esto acaba de estallar. Ya veremos. Esto para mí es una jugada en el medio-largo plazo, en cuanto, pues, vayan cayendo todos estos airdrops que están al acecho. Ya te digo, yo soy holder y staker de LUT. Lo tengo aquí en la plataforma. Y estoy cobrando Enith, un APR de un 44,48%. Así que es algo brutal. Por supuesto, también soy holder de X-Wales. Y estoy ganando un API de un 32,5%. Y en este caso, lo gano en el mismo token Wales. Es decir, lo que hace la plataforma para nosotros es ir tomando, pues, estos profits, ir tomando, pues, todo este revenue para recomprar Wales y redistribuirlo entre los stakers. Y esto, pues, también indirectamente es, pues, crear más oferta ilíquida e indirectamente impulsar al alza el precio del token. Así que, algo bastante guay. Habiendo hablado de todo esto, vayamos ya a hacer un ejemplo para que veas cómo funciona. Lo único que tenemos que hacer, básicamente, es, pues, pinchar aquí donde pone Create Offer. Y, a continuación, vas a seleccionar el tipo de mercado en el cual tú quieres participar. Por ejemplo, vayamos a participar en el de puntos. ¿Por qué? Porque tenemos puntos de Asia, tenemos puntos de Hyperliquid, de Fremtech. Pues, venga, vayamos allá. Entonces, aquí lo que harás, básicamente, es seleccionar si tú lo que quieres es comprar puntos o vender puntos. En mi caso, como yo ya los tengo, pues, le daría a Sell. Y, a continuación, selecciono, pues, qué puntos quiero vender, ¿vale? Y cuántos, ¿vale? Que pasa que yo estoy en la red de Sorana y no puedo vender los de Hyperliquid porque no son de Sorana. Así que, lo que tendría que hacer, básicamente, sería, pues, conectarme, en este caso, a Arbitrum. Me voy a la sección de Points Market, le doy a Sell, le doy a Next. Y aquí, pues, fíjate que ya puedo seleccionar Hyperliquid, ¿vale? Seleccionaría, pues, la cantidad que quiero vender. Pon, pues, que son 100 puntos. Después, selecciono qué moneda quiero recibir a cambio. Por ejemplo, pues, yo qué sé, ETH. En este caso, pues, solo tenemos esta opción. Y decimos, vale, yo quiero recibir un ETH, ¿vale? Por estos 100 puntos. Sale que cada punto, ¿vale? 27 dólares. Está un poquito por encima de la media. Así que, lo interesante sería venirnos aquí, a la sección de Points Market. Venirnos aquí, a la sección de Hyperliquid. Y ver, pues, más o menos a cuánto le están vendiendo. Algo interesante también es ver las órdenes que ya se han completado. Básicamente, porque algunas de estas órdenes, pues, están modificadas por gente que vende y compra sus propios tokens para cambiar o modificar, tergiversar, pues, los precios de mercado. Así que, vendríamos aquí, a 100% Fillet. También lo que haríamos sería, pues, pinchar aquí a Cantidad de Colateral para ver aquellas órdenes más grandes, que pueden ser las más veraces a la vez. Y, pues, fíjate que están vendiendo estos puntos a una media de entre 2 y 3 dólares. Así que, tú ya completarías la orden de esta manera. También, por ejemplo, si tú no has sido beneficiario del aero de Starnet, lo que podrías hacer es venirte aquí a la sección de Premarket y dices, ostras, mira, me quiero comprar unos cuantos tokens. Pues, a ver, antes te cambias de red, te vas a la red de Starnet, conectas una billetera compatible, evidentemente. Le das al botoncito de Buying, le das a Next y aquí, pues, igual que antes. ¿Cuántos quieres comprar? Pues, yo que sé. 1.000 quiero comprar. ¿Y por cuántos los quiero comprar? Pues, a ver, en este caso sí tengo la posibilidad de comprar en moneda estable. Pues, yo que sé. Quiero comprar estos tokens por 2.000 USDC. Esto, pues, ya va un poquito más acorde a los estándares que estamos viendo en el mercado. Así que, solo tendríamos que venir aquí, le daríamos a Next y listo. Una cosa interesante también es que nos dejan decidir si queremos, pues, que hayan varios vendedores o uno solo. Es decir, si pinchamos en Partial Fill, lo que estaríamos haciendo, básicamente, es que varias personas puedan vender mini cartas. Si queremos que solo una sea la persona que hace la venta, es decir, costará más encontrar, pues, una persona que esté dispuesta a vender toda esta cantidad, pues, tendrías que pinchar aquí en el Single Fill, ¿vale? Después, insisto, le das aquí al botoncito de Next. Aquí te hace un resumen de la orden. Y, por supuesto, como estamos utilizando una plataforma intermediaria Trasless, lo que requiere es que nosotros ya hagamos el depósito. Esto no es un pacto verbal, sino que aquí yo deposito ya un aval y la contraparte también lo hace. ¿Qué pasa? Que la contraparte aún no tiene los STRKs, no los puede dejar como aval. Así que lo que hará la contraparte será depositar también 2.000 USDC's. Y ahora lo veremos. Fíjate que aquí tenemos la Platform Fee, que son, pues, 25 STRKs o 50 USDC's. Esto, pues, se lo gana el protocolo y, pues, va después en forma de Revenue Share a todos los stakeholders. Para continuar, le daríamos clic a Deposit 2.000 USDC's y andando. Y, para que lo veas, he hecho el proceso a la inversa. En este caso, pues, yo sería el vendedor de estos 1.000 STRKs. Y, por supuesto, como tengo que dejar algo como aval, me harían dejar, pues, estos 2.000 USDC's. Fíjate que la Fee de los 25 STRKs los paga el comprador, no el vendedor. Así que, toma nota. Y, bueno, no te quiero comentar mucho más acerca de Wealth.Market. Ya lo hemos cubierto más o menos todo. Así que vamos a la segunda mitad del vídeo, que seguramente también te llame la atención. Porque tenemos algunos mercados muy chulos en PrimeXBT. A los más fieles del canal seguramente ya os suene PrimeXBT porque fueron colaboradores durante muchos meses. Pero, bueno, me han dicho que tienen cositas nuevas, así que vamos a verlas. Porque realmente mola. ¿Y por qué mola tanto? Pues, básicamente, porque es un exchange que no tiene KIC. Es decir, podemos operar full con criptomonedas sin ningún tipo de problema. Por supuesto, si tú quieres depositar, pues, en euros, dólares o la moneda que sea, pues, en este caso sí tendrás que pasar, pues, los procesos de identidad de siempre. Pero, bueno, si quieres operar con cripto, que es lo que hacemos aquí, pues, no vas a tener ninguna complicación. En esta primera ventanita ya nos encontramos con cosas bastante chulas. Tenemos la parte de comunidad, la parte de academia, también afiliados, bonos, etc. Pero después hay una cosita que no sé si es nueva. Yo no la había visto nunca. Y está muy guay. Básicamente porque tenemos una herramienta de análisis que nos permite hacer literalmente de todo. Y es que, bueno, aquí podemos seleccionar el activo. En este caso, pues, estamos en el de Bitcoin USD. Seleccionamos la temporalidad. ¿Y por qué te digo hacer de todo? Pues, básicamente, porque puedes meterle los indicadores que te dé la gana. No sé si lo sabes, pero últimamente TradingView se está poniendo bastante pesado para que acabes pagando la mensualidad. Así que encontrar alternativas como esta, pues, está bastante guay. Fíjate que le puedes meter lo que te dé la gana. Es brutal. Después tenemos esta pestaña principal donde nosotros podemos hacer los depósitos. Fíjate que podemos depositar en Bitcoin, Ethereum, USDT, USDC. Esta que es la moneda de la plataforma. Y después, pues, dólares. Interesante también el hecho de que puedes depositar a través de varias redes. No tiene que ser RC20, sino que también tenemos la opción de la BNB Smart Chain. Y esto, pues, le viene muy bien al retail como yo y muchos de vosotros, seguramente. Hasta puedes conectar el Metamask para hacer la transferencia directamente desde Wallet. Así que bastante chulo. Entonces, ya una vez con los fondos dentro, lo que harías para operar sería, pues, transferir dichos fondos a la sección de Global Markets. Que es donde podemos ya empezar a tirar nuestros trades. Y llegamos ya a la parte de trade. Donde nos encontramos ya estas cositas interesantes que te avanzaba. Tenemos una parte que son los criptofuturos. Ya los conocéis todos. Al final funcionan igual en todas las plataformas TEX. Tenemos un porrón de pares. Incluso, si hay alguna moneda que no se encuentre en esta lista, puedes solicitar, pues, que la agreguen. Y, pues, seguramente, pues, tomen nota y la acaben metiendo. Y al final, pues, oye, ya sabes cómo va. Tú puedes tirar órdenes a mercado. Que, básicamente, pues, tomaría la liquidez en el punto más cercano al punto donde tú estás lanzando la orden. Después, también puedes marcar órdenes limit. Donde tú, básicamente, estarías marcando tu precio de entrada en un punto X. Y después tenemos el botontito de stop que, básicamente, opera como si se tratara de un take profit o un stop loss. Algo que está muy bien para medir los riesgos de nuestra operativa es esta de aquí, ¿vale? Nos dejan, pues, evidentemente, tener una operativa cruzada o una operativa aislada. ¿Esto qué significa? Pues, utilizar el balance entero de nuestra cuenta o solo una porción. Por ejemplo, si tienes un balance de mil dólares y pinchas aquí en aislado y le metes un apalancamiento de por cinco, pues, el estándar de tus operaciones se harían con este estándar. De todas formas, lo que a mí más me gusta, y ya que estamos hablando de mercados especiales, es esta sección de aquí, la de Global Markets. Y es que, al final, aquí tenemos disponibles un montonazo de mercados que no son muy habituales en el sector cripto. Es decir, no hay muchísimas plataformas que te permiten hacer este tipo de trades sin caices y apalancamientos tan altos. Así que, si tú eres bueno operando mercados de, yo que sé, materias primas o índices, pues, fíjate que aquí tienes que si el aluminio, que si el barril de petróleo o Bren, que si el crudo, que si el Dow Jones, las 50 empresas más grandes de Europa. O sea, aquí hay cosas que es que, de verdad, normalmente, sin KIC son inaccesibles. También hay gente que es súper pro en temas de Forex y se quiere dejar de metatraders y estos brokers que te roban por todos lados. Pues, ostras, puedes entrar aquí y, pues, fíjate que tienes un montonazo de pares también para operarlos sin KIC y esto, pues, de verdad, mola mucho. Yo no soy trader profesional, pero como sí que sé que hay una necesidad, pues, lo comparto para que toda esta gente, pues, la tenga cubierta, vaya. Así que, bueno, ya que estamos, vamos a tirar una operación. Mira, porque sí, porque me apetece y así veis cómo funciona. Venimos de un crecimiento de mercado brutal, así que nosotros vamos a cubrirnos con un buen short. Al final, ya te digo, será un short pequeñito, son 200 dólares y me va a servir también como cobertura por si el mercado baja. Así, gano en la bajada y también gano en la subida porque estoy expuesto en más de un 70-80%, vaya. Así que, una vez con los fondos aquí, lo que haríamos sería transferirlos a nuestra billetera para trading. En este caso, como yo quiero mandar los fondos a CryptoFoturos, pues, pincharíamos aquí. Y, pues, mandamos la cantidad máxima. Pinchamos de nuevo en el botoncito azul y fíjate que ya los fondos están aquí. En la sección de CryptoFuturos con la moneda base USDT. Algo que haremos a continuación sería, pues, definir el tipo de orden. Si lo queremos aislado, cruzado, el apalancamiento, tal. Y, pues, nada, vamos a tirar la orden. Fíjate que, con los parámetros que haya puesto, me estaría jugando, pues, esta cantidad. Ok, esto, pues, nos va a quedar en el balance por si queremos aumentar la posición o tirar otros trades. Como estamos haciendo el ejemplo, vamos a tirar la orden a mercado sin esperarnos a una orden límite ni nada. Así que, nada, pinchamos en colocar orden de venta. Aquí nos hacen un resumen bastante guay porque muchas veces los exchanges, pues, no nos muestran toda esta información. También, incluso, nos destacan la tarifa. Perfecto. Así que, nada, pinchamos en colocar la orden. Y esto, pues, ya está live y podemos marcar unos TPs y unos SLs para, pues, que nuestra posición esté bien manejada. Por ejemplo, a mí me gustaría tomar el profit en los 44.500 o 45.000 y parar la operación en los 54.55. Pues, vamos a ver. Pinchamos aquí. Y fíjate que si ponemos los 44.500 como take profit, nos estaremos ganando 260 pavos. Si nosotros ponemos el stop loss en los 55.000 que antes te comentaba, pues, el impacto sería de menos 106 dólares. Ok, es un 2,5 a 1. Así que, pinchamos en establecer y, pues, esto ya está en marcha. Algo que está bastante guapo también es que tú puedes modificar estas órdenes con un solo clic. Y ya lo verás porque mola mucho. Si, por ejemplo, el mercado está cayendo a lo loco por alguna noticia dramática, pues, puedes, pues, cambiar esto y decir, Hostia, es que el take profit lo quiero en los 36k. Y ya está. Lo mueves así arrastrando y se actualiza. Es muy guay. Lo mismo puedes hacer, por supuesto, con el stop. Así que, nada, tenlo en cuenta. Y nada, ya para terminar, deciros que también tienen su propia sección de copy trading. Esto, pues, ya que cada uno, pues, lo rastree por su cuenta. Ya sabéis que hay aquí algunos filtros para saber, pues, cuáles son los mejores traders. Los que llevan más tiempo. Los que han ganado, pues, más porcentaje. Los que han tenido menos drawdown. Esto, pues, ya es investigación de cada uno. Y después, si os consideráis muy buenos traders, pues, también podéis entrar en estas competencias, donde hasta puedes ganar estos premios que nos marcan aquí. Y lo bueno está en que en estas competencias tú juegas con dinero ficticio. Así que también te sirven para practicar. Así pues, si te molan todos estos features, esas características que hemos cubierto sobre PrimeXBT, que sepas que tienes un enlace de registro en la descripción. Me vas a ayudar un montón si te registras a través de este enlace. Muchísimas gracias a PrimeXBT por patrocinar este vídeo. Y nada, por mi parte, esto es todo. Espero que te haya molado. Si ha sido así, pues, lo tienes muy sencillito. Deja tu me gusta ahí, que te cuesta nada. Y a mí me apoya un montonazo. Además, también ya sabes que te puedes suscribir y puedes activar la campanita para que YouTube te avise de todo lo nuevo que vamos compartiendo. Y te recuerdo que por aquí te dejo un vídeo para que sigas formándote acerca de Crypto, DeFi y Air. Así que, nada, me despido. Soy Jordi. Y nos vemos en el próximo de los vídeos. Adiós.